¡Suscríbete! De cruzar ya para Inglaterra Y como sé que la voy a liar Porque conducen al revés como te dije Pues la vamos a cagar bonito Bonito y barato además No nos van a cobrar por cagarla Pero bueno, pues ¡Hostia! ¿Contra qué me di? Contra el hijo de puta ese que estaba ahí Mira, hablabas Hablabas antes de que Necesitaba una licencia O un carnet de conducir Como llamamos aquí Bueno, pues resulta que los hijos de puta estos Necesitan también una Porque, mira, no te ceden el paso Se te cruzan en los semáforos De hecho, le acabo de dar con la caja a uno Son los hijos de puta Yo creo que les tocó en la caja de cereales ¿Sabes? En los cornflakes o algo de esto Yo creo que se la sacan ahí No sé Pero bueno En eso que dice premio único Que si compraste Puedes echar a tocar Ahí lo ganaron No, no Yo creo que estos son Son Seguidores míos, tío Porque como hago A veces hago sorteos Yo creo que alguna vez Sortearía algún carnet de conducir ¿Sabes? Yo para mí que le tocó Al gilipollas Es Seguro Que por cierto Hablando de sorteos, tío Tú te acuerdas Cuando hice el sorteo de Minecraft, ¿no? Que fue para los En los 100 suscriptores Te podrás creer Que al que le tocó Todavía no se ha puesto En contacto conmigo ¿En serio? En serio, tío Yo para mí que Ya no vio más vídeos Y dijo Bueno, hasta luego Lucas De hecho todavía lo tengo suscrito, tío Pero es que no Ya le he mandado un mensaje privado Ya hace Dos meses Y nada, tío Es que no No me contesta No contesta No Sí, bueno Hombre, por un lado está bien Porque, oye Lo iba a comprar cuando Oye, me dijeron Ay, ya soy yo Tal, dame O sea, le pedí el correo y todo, ¿no? Para mandarle la clave y todo Por un lado Esta, mira Místico de puta Métete, cabrón Pero al que le pitamos Va, no se escucha Pero bueno, en fin Eh ¿Qué? Estaba esperando a que se pusiera en contacto conmigo Para comprarlo Y mandarle La clave por email Pero es como Como no me contesta Pues Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Ahora lo que No sé Dijen Pues mira Me ahorro un Minecraft Pero bueno Es una putadilla Porque Porque bueno, oye ¿Qué quieres? Yo, oye A ver, todo tiene una fecha de caducidad Que por cierto Caduca a los tres meses Que los hace el día 25 de marzo O sea que Si nos estás viendo O te pones en contacto conmigo Lo pierdes Así que ¡Eh, eh, eh! Tú para ahí, cabrón Hijo de puta, tío Se me va a cruzar en un coche rojo Eh, espérate, espérate, espérate Que aquí estaba el radar antes Déjame ponerlo Eh, le sacaste una foto a la patente ¿Eh? Le sacaste una foto a la patente ¿A la patente? Sí, para denunciarlo ¿A quién? Al, el auto rojo Que se te cruzó Ah, no No, no No lo pillo, tío O sea, no No entendí Va, es igual Bueno, voy a 50 Porque Estamos O Ya estamos por la zona de los radares Así que Vamos como gilipollas Aquí, ¿eh? Como Vamos como tortugas Mira, a mí Mira, mira Me está adelantando todo Dios ¿Eh? Pues ven Yo también Venga, yo también Venga Yo también voy a A lo que dé Venga, vamos allá Oye, pues es una puta Más o menos estamos Por donde lo dejamos O sea, que tampoco Menos mal que salimos aquí De Amsterdam Pero bueno También fue divertida La primera parte Dime ¿El camión que vos estás usando Lo perdiste Cuando cancelaste la misión? O sea, el camión que vos tenías Quedó ahí En el cruce ese No, no, no El Haz de cuenta que cancelas Y ya está No, porque si ahora vamos A llegar al puente Sí, de hecho, mira Estamos llegando ya Al túnel Mi camión no está ahí O sea, que no Mi camión va a estar en Esta Pues no, lo sé La verdad Como nunca cancelé Uno No sé si queda Desde donde saliste O sea, que salimos Desde Bremen O no sé si queda aquí En 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 Amsterdam No lo sé Bueno, pues mira Acabamos de pasar bien Mira, pasamos a lo De un aeropuerto Y No sé Ahora Te digo una cosa Aunque sea el único túnel Sí Agarro el ordenador Y lo tiro por la ventana Ah, no, mira Ahí viene otro Bueno Menos mal Porque ya iba a tirar el ordenador Por la ventana Ok ¿Y qué te iba a decir? Y nada Pues no sé Canceló Y el camión como es mío Porque ese es el mío Del que llevo el Scania Hostia, que bonito se ve el Mercedes Que por cierto Este mod Es de igual De la página De ts2mods.com Oye, aquí la gente Me debería pagar Tío Y ¿Y qué te iba a decir? Y bueno Es un mod Que tú te descargas Porque Track Simulator 2 No tiene licencia Para Para usar el logo Mercedes Entonces Lo tienen como Majestic Y bueno Hay un mod Que Que te cambia Todo lo que es Majestic Te lo Te lo cambia a Mercedes Pero ya Su mod Ya no es Ya no O sea No es un mod Del creador ¿No? Porque Puede meterse en problemas Entonces Como todavía están En negociaciones Pues bueno Me lo descargué Porque A ver En la vida real Majestic Ya me dirás tú Entonces Pues oye Pues llevamos Aparte De hecho Mira Llevamos un Mercedes Aquí en el volante Como podéis ver Ey 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 Frena 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 Que nos la pegamos Ya está Pues mira Todavía me dijo Un suscriptor el otro día No he visto un vídeo tuyo Sin fails Pues tiene razón Porque este Pintaba perfecto Por ahora Y ya ves Oye te digo Es que yo no Ya Yo no sé tío La verdad es que Yo creo que La ley de Murphy Es una hija de puta tío Es que siempre 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 me pasa algo tío Siempre A mi también Por ejemplo Cada vez que era O no sé Por alguna razón No funciona mal El mouse Si Eh Hombre El braille Hablado No lo entiendo Pero Pero está bien Ya verás Por qué te lo digo Porque se te acaba De cortar 50.000 veces Entonces parecía Que estabas hablando En braille Sabes que es El símbolo De los ciegos ¿No? Bueno braille No parecía Este ¿Cómo se llama El Se me fue el nombre Tío ¿Cómo se llama El de los sonidos? El El morse No sé Pensé que me estabas Hablando del código morse Tío Dije yo Coño A ver Esto es un simulador De camiones No de barcos Pero Bueno De hecho Vamos a ir a un barco Ahora tío Venga Más ganancia Pero Sí De ese Porque Acá Está mal O sea Dice que hay Como una mala colección En la llamada Eh mira Mira Se me están metiendo Los coches Y el autobús También Me cago en tu puta madre Pues mira Te adelanto En línea continua Y un coche amarillo De frente Me da igual Hemos tenido suerte Uy mira Que vamos a entrar Al puerto ya Por lo menos Nos chocamos Esta vez ¿A qué te iba a decir? Eh Traes el pasaporte ¿No? Porque vamos Porque vamos a meternos Ahora en aduanas Creo que me olvidé Bueno es igual Decimos Decimos que eres Gallego como yo Y ya no tienes problema En la Unión Europea Podemos circular sin problema Y como vamos Para Inglaterra Pues no No tenemos problema Tú Tú callado Tú como que vas dormido Espera 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 A ver Deja pasar esta curva A ver si no tenemos aquí A los estos Ah pues mira Vas a tener suerte No De hecho Es que no vi a nadie Es que mira Tú crees que es normal No hay aduanas Tío en ningún lado Te lo puedes creer A ver A ver Venga Llegamos aquí Hay que parar aquí Vamos a darle Eh como que daño Tío ¿Por qué me hice daño? ¿Qué pasa? Ahora es que puedo Contrar algo invisible Daño 2% Toca todos los cojones Bueno es igual Pues nada Venga vamos Para el barco A ver ¿Y 2% es mucho daño O no? O sea ¿Cuánto cuesta exactamente Reparar algo con 2% de daño? Bueno Depende del camión que tengas A ver Embarcar Precio Tu puta madre ¿Cuánto es? Hostia la verdad No se cual es nuestro destino Tío Creo que es este ¿No? O es este Es este Ya no se ni Ya no se ni Para donde vamos Tío El que parece El más bonito No es que tenemos Uno que Bueno Yo creo que es este Venga vamos a embarcar a este No lo se Venga ya nos han cobrado Vamos a adelantar 8 horas Bien Vale ya hemos llegado a Inglaterra Bien ya estamos en Inglaterra Bien Ahora Ahora Concentración total Recuerda que hay que Es a revés Si Ya Ya Eso es muy fácil decirlo El problema Es hacerlo Vale Sabes que Mira Ya la empezamos cagando Porque tenía que ir a la derecha Y me meto a la izquierda O sea Muy bien Se nota que Uy que mal andamos Uy Venga ahí Te golpearon No casi Una furgoneta roja Tío Es que casi Venga Te raspo la chapa No 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 Te raspo la pintura Pero No sentiste el airecito Que nos mando para adentro El cochecillo Y eso que llevamos Y eso que llevamos las ventanas cerradas Tío Y lo noté yo Imagínate tú Como pasó el puto coche este Sería bueno Sería bueno un mod Que te ponga A vos Al Al ¿Cómo se llama esto? El GPS Sería bueno No sé si lo habrá La verdad Sería Para los mods Sería un poco complicado Mira yo no sé Yo voy Yo lo que voy a hacer Es seguir al camión este Tío Ya me iba a meter Por el otro lado Uy mira Speed cámaras tenemos ¿Que son qué? Y hay Hay que ir a 30 Tío Tenemos speed cámaras O sea el radar Bueno mira Ya me la suda Ya me clavaron antes 550 euros Del anterior trabajo O sea que Venga Me da igual A ver Tenemos que ir Por la izquierda Siempre Siempre por la izquierda Ok Yo como llevo un camión delante Y si va Mira yo ya Ah Y las rotondas Hay que tomarlas también Por la izquierda Tío Ya me voy a meter Por la derecha Es un poco Seguramente Debe ser complicado O sea estar ahí En Inglaterra ¿Sabes qué? Uy Espera No te vas Sin haber matado A una o dos personas Con el coche De Inglaterra Seguro Pues mira Casi me empotro Contra uno Porque claro Hay personas Nunca me fijé La verdad Pero hay personas ahí Si yo Hay personas caminando Por la poberera Que la pegamos Tío Toma Nos la pegamos 400 euros De 400 euros De mucho Por un accidente Hostia Es un pastón Tío Son De ser como 500 y pico dólares A ver Pero Arranca Arranca Que nos damos a la fuga Espera que nos damos a la fuga Espera que nos damos a la fuga Ya está Ya está Ya libramos Ya libramos Joder tío Es que con esto de los carriles Me lío Tío Ya sabía yo Que le iba a liar Aquí en Inglaterra Pero por eso el vídeo Va a ser más visitado Bah No creo No sé Bueno Te voy a decir una cosa El vídeo anterior El de la liamos Todavía Tuvo bastantes comentarios Oye No los cuento Yo solo me dedico a contestar Nada más No me gusta Contar Hostia Y encima nos Dime Que Le la liamos Me parece que lo vi No era que Ibas acompañado con alguien Ese también No 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 Iba solo Fue el anterior Era este No me parece que lo vi Pero no lo recuerdo bien Iba A ver Te cuento Iba hacia Hannover Y creo que era Hace Hannover Y bueno Ya en la primera curva Ya me salí fuera Me subí al jardincito Muy bien Y después Ya casi llegando Dos horas antes de llegar A Hannover Que es lo que nos falta ahora Por eso ya te digo yo Que siempre que falta poco Siempre la lío Y Y lo sé Iba así hablando De puta madre Y vi un camión Y como pasa en la vida real Que justo cuando te pones a adelantar Acelera Y tú estás acelerando Y él acelera más Y te cagas en su puta madre Y no te escucha Y que pasa Que nada Me piqué con él Y como me piqué con él Como soy gilipollas Tomo una curva Que tampoco era tan cerrada Pero se nota Que la carga Era un poquito pesada Y mi hermoso Y querido camión Que lo quiero con toda mi alma Que me ha costado un pastón Por cierto El Scania Pues estuve A dos centímetros De volcar Me puse A dos ruedas Chava Y si no es por El guardarraíles Que me sujeto un poco Volteo Y ahí sí que La cago bien Sí Porque bueno Me tiene que remolcar Una grúa Hasta la ciudad más cercana Y a lo mejor La ciudad más cercana Está un poquito más lejos Tengo que pagar los daños Después cuando llegue Me van a descontar No sé cuánta pasta De hecho aquí nos van a descontar Un huevo de pasta Mira aquí tenemos otro radar Pero es que mira Mira repanzinfla Está lloviendo a cántaros Vamos a 90 kilómetros por hora Y nos la vamos a pegar Con esos dos que van ahí delante Pero no nos la pegamos Oye tú vas ahí Tú vas inerte ahí tío Estás viendo que nos la pegamos Y mira vas como si nada tío Que por cierto Ponte el cinturón Que te van a multar Pero estaría bueno Que para la próxima versión De juego pongan personas Que cuando sea el semáforo Crucen por la calle Y que si vas a pasar por arriba Te cobran un pastón Pero bueno Oye tú Tú juegas mucho GTA ¿no? No no me gusta mucho GTA ¿No? O sea me gustó En algún momento Pero después me aburrió Nada a mí me gusta mucho el GTA Lo que pasa es que Hablando de GTA Nos jodieron tío Yo quería el 5 para PC Y no lo va a ver Bueno por un lado mejor ¿no? Porque me ahorro pasta Pero Está el 5 para Play 3 ¿no? Sí para Para Play 3 Para Xbox Y para Y para No sé cuál otro salía Para la Wii ¿no? Pues no lo sé tío La verdad Está bueno para la Wii Yo que tengo la Wii ¿Ah tienes la Wii? Sí Yo la Wii la tuvo Bueno mi hija es la mayor Cuando Se la arreglaron Ya hace unos cuantos años Y va Al principio es divertido Pero después te cansas tío Sí pero Tenés que Sí ya A mí me pasó eso Pero Después te compras otro juego Y ya está O sea Se soluciona comprar otro juego Por ejemplo Lo que pasa con los juegos de computadora Te terminas aburriendo un juego Y te compras otro Y ya está Se soluciona el problema Hombre sí La verdad que sí A ver Bueno Bueno lo bueno Del ordenador Es que Te lo puedes descargar también Que por cierto Yo no me acuerdo Que te iba a decir ¿Cuánto nos faltó Una hora ya para llegar? Ya estamos cerquita Y seguimos Por la izquierda Por la izquierda Bueno es igual Que esta Es una Son dos carriles Para un solo sentido No hay problema Pero Hostia menudas Vueltas hay que dar aquí tío Vos siempre recuerda Que hay que seguir El auto de adelante No es lo que estoy haciendo Bueno También seguía El camión ese Allí en la ciudad Anterior Y Y ya ves Que me la pegué Contra otro de frente Por gilipollas Oye Que raro Se me hace conducir De este lado Tío Bueno Y también Se sientan Del otro lado Del auto ¿No? Sí Sí De hecho Si no te pasa Allí en el juego Un auto de Inglaterra O un camión de Inglaterra También te sentas al revés Sí Tú cuando compras Un camión Ya te da para elegir Si quieres la versión Inglesa O la Perdón O la Iba a decir La normal Ellos van a decir Oye La normal Es la nuestra Pero bueno A ver Pero además Además de Inglaterra Hay otro lugar Que vayan así Creo que en Australia No sé si en Australia Conducen al revés También Yo creo que Las antiguas colonias Sí Las antiguas colonias Inglesas Creo Quitando Estados Unidos Creo que todos Conducen todavía Del Del lado Izquierdo Sí Se desagostumbraron Si yo creo que quedó así Y Somos tontitos Porque ya no llueve Y tenemos el limbe Para brisasales Pero bueno Ya está También hay Una pregunta ¿Hay niebla en el juego? Sí Hay niebla Hay niebla A mí no me ha tocado Por lo menos Llevarla cerrada Cerrada Como Pasaría muchas veces Por lo menos aquí en Galicia Cuando hay niebla Chaval Es que no ves un burro Tres pasos Pero Pero aquí no O sea Hay niebla Pero No es tan cerrada Digamos No es tan Tan espesa Pero Y en el juego Hay como ese sistema Que no me acuerdo Como era De flechas O no me acuerdo cuánto Que Que está hecho Para la Cuando hay niebla Hay algún sistema Para 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 En la carretera Dices Hello Hola Hola Hostia Pensé que habías Abierto la puerta Y te habías tirado Tío No 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 he visto Señales especiales Ni nada De hecho Oye Ahora que decir Lo de los peatones Hay peatones Yo ya tengo visto peatones Eh Ah si Si en la calle Coño Que pasó aquí Que pasó aquí Y He visto peatones Lo que no he visto Son pasos de peatones Eso si Pero Pero o sea Eso de la Así en una curva Así en una curva Vos te salís de largo Y te estampas Y te Y te Y hace más difícil El juego Y es más realista Ya Pero Ahora que dices eso Eh Me bajé El Espérate El 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 Scania Driving Simulator Si Que es de la misma compañía Hostia Casi me como un coche Chava Menos mal que frenó Tío Porque si no Nos lo comemos bien Y con patatas Además Eh El Scania Drive Simulator Como te digo Es de la misma compañía Que Que el Eurotrack De hecho Es Es lo mismo El camión O sea Los camiones Los Scania Son exactamente iguales El Es que no cambia nada Los escenarios Más o menos Son iguales Pero tienes Eh En vez de ser así Más en plan Drive Simulator Eh Perdón Drive Simulator El Track Simulator También tienes la opción De ir a entregar cosas Pero no es como esto Que aquí seleccionas Tú ahí te lo ponen ellos Tienes Eh Es más en estilo Competición Sabes De A veces hay carreras De Sí De tal Pero después tienes misiones En plan Tienes que ir Por una carretera Como estas carreteras De la India Que son un carrilito Que va rozando Con el borde Sabes Y son todas Eh Hostia Que apague las luces Todo es contrarreloj ¿No? Y hoy por la mañana Dije Voy a probarlo Que no lo había probado Y hice la primera Quise hacer la primera misión Bueno pues En la primera caretita Es que trechita En la primera curva Ya me fui para afuera Y se ve Y se ve Como 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 el camión Cae al vacío ¿No? Y ahí Bueno pues tienes que reiniciarla De hecho No sé Subiré Algún vídeo de estos Porque ¿Y cómo Te llamaba el juego? Pues mira Nos acaban de multar Mira tú 500 euros Y acabamos de descubrir Cambridge El juego se llama Scania Driving Simulator Y pero Dijiste que era también De camiones O este es de autos No sé Eso no se me diga No es Scania Bueno es una marca de camiones No La verdad es que no lo conocía Y de autobuses Y tal Hostia Mira estamos en una rotonda Tenemos que ir por el otro lado Acuérdate Acuérdate Que ya está Bueno Uy mira Ya me iba a meter por el otro lado Bueno pues ya estamos llegando Puff Mira No sé cuánto vamos a cobrar No creo que cobremos completo Pero bueno ¿Cuánto daño tiene La carga? Pues mira El camión tiene 3% Y Y la carga tiene 1% ¿Y cobras un 1% menos? O no O te goean mucho menos Eh No lo sé Es lo que vamos a ver Es que es Es proporcional A la distancia Y a todo A ver Lo vamos a ver ahora A ver Creo que era por aquí ¿No? Eh pero Es por este carril Por este carril Desea Por este carril Que te la pegas Tío Uy Que nos la pegamos Si no encuentro Ahí está la cabina Ya Vale Es aquí Creo que es aquí ¿Es ahí? ¿Estás seguro? Sí, sí Es aquí Mira En territorio De Territorio privado Y te sacan A los copetazos Mira Paso de aparcar Tío Es que estoy tan quemado Que paso de aparcar Aquí lo dejo No es la parte más divertida Del viaje A ver Nos han puesto buen trabajo O sea No excelente Bueno A ver Penalización por daños 2% Me quitan 275 euros Más 550 de tal Ya nos llevamos 800 euros menos O sea Mira Mira Hemos pasado 4.900 euros Nada más y nada menos Con el otro nada O sea En el otro Vamos a ganar 60.000 Y ese 4.000 Pues sí Ya ves tío Qué pedazo De mierda Espérate que creo que Ayer Pero creo que ya lo puse Porque ayer Eh mira Estoy en mi camión ya O sea Como acabé el trabajo Aparezco en mi camión Y estoy justamente En el túnel Pues nada Viste que te dije Que ibas a aparecer en el túnel Ya Pero no estaba ahí Eh No me funcionan las luces Tío Ah porque tengo el camión Se pueden romper Se pueden romper Las partes del auto O sea Partes específicas del auto Como no sé Los espejos O las luces Como decís vos Eh No Ah No Sería una putada Eh la verdad Bueno ¿Tú hiciste una destrucción O sea Una destrucción masiva Del camión Que quedaran No sé Más del 30% Destruido 40% No Lo máximo que tuve Fue 7% A ver Espérame un segundo Que voy a aparcar aquí Con las Con las luces de emergencia Para despedir ya El capítulo Que ya acabamos Espérate que tengo La marcha atrás A ver Vamos a ver Cómo se ve Bueno De noche Se ve un poquillo mal Pero bueno En fin Bueno chicos Pues aquí llegamos El final Con nuestro amigo Player Frank Que la verdad Nos la pasamos Muy bien Muchas risas Y nada chicos Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Adiós Chau Chau